Las cámaras captaron la reacción impulsiva de Cunoveca, actor y director de la cinta El Día de la Unión, después de escuchar los fuertes comentarios que hizo el protagonista Armando Hernández. A 15 días del gran estreno de la película que refleja la solidaridad de los mexicanos mostraron durante el sismo del sismo de 1985, ambos protagonistas protagonizaron una discusión que llegó a golpes. ¿En peligro su gira por México? Sakira suspende concierto en Los Ángeles de acuerdo al programa Ventaneando. Al parecer Hernández no estaba de acuerdo en que el tráiler promocional del filme incluyera, escenas del terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, cuando la trama es del desastre del 19 de septiembre de 1985 en la misma localidad. El tráiler solo está musicalizado En vez de que salga la historia, no sale nada de la película, la único son imágenes y efectos especiales, no hay una historia, un tráiler se supone que es para contar la historia y luego metes imágenes de Stock Day. Se escucha en el video que Hernández lo critica, en ese momento interrumpe Cuno y contesta yo no metí por lo que prosigue Hernández quien es el director de la película, quien es el productor de la película, quien escribió la película, Cuno Beca. El actor de telenovela restó importancia al problema que se suscitó con su estelar, expresando que lo aclarará pronto y dejó claro que todo había sido algo pasajero al publicar este lunes una foto de su juventud junto a Cuno y la leyenda primero la amistad.